Un hombre y una mujer perdieron sus vidas en un accidente entre motocicletas registrado en la denominada recta de Montenegro del tramo carretero San Francisco Pimentel. Los fallecidos fueron identificados como Ornelio Lora, mejor conocido como Ramón La Perra, residente en el distrito municipal de La Peña, y Alexandra Díaz, quien residía en la ciudad de Moca. De acuerdo a datos, el hecho sucedió cuando un grupo de unas 22 personas denominados el Team Racing Carreteando desde Mocae venían desplazándose por la referida vía a bordo de motocicletas de alto cilindraje a una excursión, según ellos, a la Laguna de Cristal en Arenoso, y uno de ellos impactó con el motor que conducía el obsiso conocido como Ramón La Perra, quien iba entrando por el acceso de la comunidad de Casa Vieja. ¡Oh Dios! En el hecho resultaron heridos Nicole y Bet Paulino, Esteves, Sabiel Bencosme, Almonte, Pedro Leonardo Flores Hernández y José Antonio de Asa Hernández, todos residentes en la comunidad, en el municipio de Moca. Esto causó un gran dolor entre sus familiares y quienes le conocían. Bueno, pues, posterior a esto, nosotros entonces nos trasladamos hacia el distrito municipal de La Peña, donde estuvimos en el velatorio del señor Ramón, como le conocían, Ramón La Perra, ahí están parte de los objetos que quedaron del motor donde Ramón se desplazaba. Y bueno, en medio del dolor y de la tristeza, estuvimos por allí en La Peña entonces, en su velatorio, y vamos a ver qué nos dicen algunos de sus parientes. Adelante. Dicen que fue choque de motores, se involucraron todo ahí, yo no estoy muy empapada del tema, porque me enteré no hace tanto, no puedo explicarles bien de esa situación. Es sorprendido por lo sucedido, porque yo mismo ahora mismo venía por mi mamá y automáticamente me tomé con esta sorpresa, que no sabía que ha pasado eso. Gracias. Gracias. Gracias.